Negocios saqueados, propiedades vandalizadas, bicicletas y autos en llamas es lo que ha dejado hasta ahora la ola de disturbios que estalló el pasado domingo en Holanda. El toque de queda impuesto por el gobierno desde el sábado, el primero en el país desde la Segunda Guerra Mundial, se encontró con una respuesta violenta por parte de algunos ciudadanos que terminó con choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, La Haya, Breda, Mem, Tilburg y otras de las principales ciudades holandesas han sido escenario de altercados y vandalismos. Las imágenes, apuntan los medios locales, no se veían desde hace décadas. El ejecutivo holandés enfatizó en que el toque de queda era necesario para responder al aumento de contagios de COVID-19 en el territorio. Según la orden del gobierno, los holandeses no pueden salir de casa entre las 9 de la noche y las 4 y media de la mañana. Quien incumpla con esta medida se arriesga una multa de 95 euros. Pero aunque el Instituto Nacional de Salud ha alertado a la población de la llegada de las nuevas cepas del virus y ha recomendado seguir las instrucciones del gobierno, nada ha servido para detener el descontento social. Las autoridades han señalado que las protestas fueron planeadas en redes sociales como Telegram y Snapchat, y los jóvenes son quienes más han participado de ellas. Sin embargo, se ha puesto en duda la motivación real de los manifestantes. Una encuesta de I&O Research para la emisora NOS señala que la mayoría de los holandeses apoyan las medidas estrictas y creen que el gobierno hizo bien con introducir el toque de queda. Por esta razón, se cree que el toque de queda solo es una excusa de los manifestantes para demostrar su malestar general con el gobierno. Jelevan Birund, de la Universidad de Leiden, manifestó al periódico local NRC que los manifestantes son muy diversos y pertenecen a grupos tan variados como los hooligans del fútbol, grupos antivacunas y grupos de extrema derecha como Pegida. La policía ha descrito esta ola de disturbios como el peor malestar social en Holanda desde las últimas cuatro décadas. Hasta el momento, más de 450 personas han sido arrestadas por la policía en los tres días de disturbios, principalmente en Ámsterdam. Mi ciudad está llorando y yo también. Me temo que si continuamos así, vamos en camino a una guerra civil", dijo preocupado John Juritzma, alcalde de Eindhoven, una de las ciudades más afectadas por el estallido social. Las autoridades también notaron un comportamiento de imitación en el que los ciudadanos de una región comenzaron a imitar a sus pares de Ámsterdam, Eindhoven, donde iniciaron las manifestaciones violentas. Por esta razón, se están monitoreando de cerca las redes sociales para frenar la propagación de convocatorias a más violencia, a la vez que crecen los pedidos para que intervenga el ejército. El primer ministro del país, Marjut, ha condenado el vandalismo y ha resaltado que los holandeses, en su gran mayoría, se adhirieron al toque de queda considerando que era una medida oportuna para controlar el aumento de contagios. En la otra orilla política, los grupos de extrema derecha están aprovechando el caos para culpar a los migrantes de la situación, aunque se ha demostrado que los disturbios no son obra de esta población en particular.